Oh ven, oh ven Señor por mí, llévame contigo a morar. Oh ven, oh ven Señor por mí, llévame contigo a morar. Sufrir, causar, lo mismo dar, llévame contigo a morar. Al cielo quiero yo llegar, llévame contigo a morar. Oh ven, oh ven Señor por mí, llévame contigo a morar. Oh ven, oh ven Señor por mí, llévame contigo a morar. Cuando en el huerto te veo yo, llévame contigo a morar. Oh hermoso Dios contigo a andar, llévame contigo a morar. Oh ven, oh ven Señor por mí, llévame contigo a morar. Oh ven, oh ven Señor por mí, llévame contigo a morar. Oh ven Señor por mí, llévame contigo a morar. Oh ven, oh ven Señor por mí, llévame contigo a morar. 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 Llévame contigo a morar.